Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda Alure. Les quiero compartir esta pequeña transacción para CVS. Es en las pastas dental Colgate y también con la pasta dental Crest. Estas ofertas comenzaron el 26 de noviembre y se van a terminar el día 2 de diciembre. Aquí como ustedes saben, la pasta dental Colgate OptiWhite esta semana la tenemos en especial a $3.99 y en la compra de una nos están regresando un ICB de $3. Esta oferta es límite de dos veces por tarjeta. Para este especial vamos a comprar las dos pastas y también vamos a incluir una pasta dental Crest. El precio es de $2.99. Vamos a comprar solamente una. Tenemos que comprar las tres pastas para poder usar este cupón de la máquina roja. Se los voy a mostrar. Es este. Es de un dólar de descuento en la compra de tres pastas dentales Colgate o cualquier otra pasta dental. Entonces califica muy bien también para la pasta dental Crest. Y los cupones manufactureros que vamos a utilizar. Vamos a usar dos cupones de $1 de descuento en la compra de una pasta dental Colgate OptiWhite. Serían dos cupones de estos. Estos cupones ustedes los encuentran dentro de las cajitas de las pastas dentales Colgate OptiWhite. Vamos a utilizar dos cupones, uno para cada pasta. Y también vamos a usar un cupón de $2 de descuento en la compra de una pasta dental Crest. Este cupón lo encuentran en el P&G de diciembre. Y aquí está la cuenta. Serían en las dos pastas Colgate OptiWhite. Se nos hace un total a pagar de $7.98. Más $2.99 de la pasta Crest. Se nos hace un total a pagar de $10.97. Esto es lo que se nos hace en las tres pastas. Menos un dólar del cupón de la máquina roja. Menos dos dólares de los dos cupones para Colgate y menos dos dólares del cupón de Crest. Se nos hace un total a pagar de $5.97. Esto es lo que vamos a pagar. Pero nos van a regresar un ECB de $6 por la compra de las pastas dental Colgate OptiWhite. Después de ese ECB, estas pastas dentales nos van a quedar gratis y con la ganancia de $0.03. Entonces me parece muy buena oferta. Espero pues ustedes tengan este cupón de la máquina roja. Se los voy a mostrar de nuevo. Es este. Si ustedes no tienen el cupón de $1 para las pastas dentales Colgate, también en la página de cupones.com encuentran un cupón disponible para imprimir de $0.50 o también en los libritos de las semanas anteriores nos llegaron cupones de $0.50 de descuento en una. Pagarían un poquito más, pero aún así les quedaría muy bien el especial ya que ese cupón de la máquina roja pues les descontaría $1.00. Espero pues este video sea ayuda para ustedes y que lo puedan realizar este especial. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.